Hola Capricornio, hoy es jueves 1 de diciembre de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, vigila con autosugestionarte algunas enfermedades para hoy, ya que tienes muchos miedos que puedan aparecer en forma de fobias como la claustrofobia o la agorafobia. También podrías tener más manías de lo habitual que no te dejarán llevar una jornada normal. Procura descansar y darte algún pequeño homenaje porque hoy te lo has ganado. En el aspecto económico-laboral, hoy te mostrarás muy accesible con tus compañeros de oficina y estarás muy dispuesto a ayudar. En esta jornada de hoy, los demás te apreciarán mucho porque siempre estás dispuesto o dispuesta a echarles una mano en el trabajo y a dar lo mejor de ti en cada momento. Hoy valorarán tu presencia y tu manera de hacer las cosas. Aunque no te lo digan, lo piensan y lo sienten. Y ahora, en el amor, vivirás las emociones de una manera muy intensa, lo que podría generarte fuertes tensiones si no consigues canalizarlas mediante alguna actividad que te distraiga. Será importante que te desahogues o que le cuentes a alguien lo que te está pasando, ya que esto te ayudará a sentirte mucho mejor. Disfruta de tu día, Capricornio. Hasta mañana.